Buenas noches a los presentes y también disculpas a los que están siguiendo en la casa. Nuestra comisión tiene que estar con un percance, pero quiero resolver y estamos muy contentos con nuestro equipo de comunicación, que es casi posible. Amén. Dios está bueno. Amén. 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 solamente Dios está en control arriba del demonio entonces ahora cuando nos mira Jesús en la promenguera frontal cara a cara con el enemigo y está liberando un hombre de más de dos mil diferentes demonios una legión de demonios para Dios Jesús muestra que mi tiempo derriba el demonio un tiempo aquí que teme un tiempo aquí que esconde un tiempo aquí que tembla Jesús muestra el discípulo que Jesús muestra el discípulo y me predicar y me dice que me está capaz cuando nos libera fuera del demonio Jesús ha hecho el profil de Dios muestra que el poder su poder está exorbitante va mucho más allá de lo que nos puede imaginar en los meses ahora Jesús está así el gran milagro de calma y tormenta también solamente Dios solamente Dios Dios está en tormenta solamente Dios está por handle milagres espectaculares en los humanos no por así solamente Dios por handle al ver entonces Jesús es hora esta canarriba agua calma tormenta un día calme de dos días para que tu duda está el profil de Dios está Dios arriba tu cosa hay noche no se ve la característica de Jesús que te indica que es el Mesías que es el Dios que su mensaje es verdadero vale la pena si tú quieres lobo viva la característica de Jesús que te ha hecho el profil de un Dios y mucho hambre aquí está saca boas aquí y esta brasa suyo esta canabina y esta dona su casa su munchi din su boca y casa con contento y comienza papi a casa con abay awe na trabajo y feliz de báy de cambra cuando papi un tiki hasta un tiki puede ser un tiki que mal mucha contento feliz con otra tiki su botón y quita su camisa y ahora que quita su camisa que mira su lombas negu su casa mira el lomba hancho y com mancha de arriba de focus wak un tiki y comienza mira ahora que wak ahora que hombre también wak y hombre para que su pecho tiene mancha de estudia su man bon de mirar alguna marca aquí hay arriba suman ahora que decidí la wak y marca la bon y pará con blanco y afecta manera y cabellan entonces hay momento de la y indicación que hay un problema serio su casa comienza al atrás 4 de caminda etá su casa kebini pero en nanang mes casa al atrás y wak ahora y casa comienza yora yora pero 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 ¿Por qué rikita pasando y yo también casa de wanda y yo no pomijo con eso y y hombro también comienza yora y acaba su sentencia y su problema de tiempo aquí un tiempo fa fe lo de tiempo aquí un tempo bochernoso vergonzoso duro ahora que wak atrope esta volve wak para tener más seguro ahora mire cuando hay bo que tiene seguro ahora que wak esta mira verdad y mira tu camino wak su brazo parte para deng y wak su barrica y ribera que se expectan tu camina y sa mira y mancha y wak su lomba atrope y wak y mire de espíritu mira atrope y mancha y saque saque sentencia de morto significa separación para siempre significa abandono de otra pau nunca más nunca más para su chino nunca más para mis nunca más para brazo para abandonar casco para comprar sandalias zapatos y todo cost tan net tur española bonita de bocas y bailar y sal y sal pura para sombra leyes para bisa ahora lepra y corre y sal y bocas nunca más para bin y mientras bota corre va y grita inmundo xuxi impuro lepra y manera grita palabra aquí camina tabli pavo tu rende que pavo pasa li si si tarda tiramos el dios enfermedad lepra y el dios está arriba y el hombre con agua en la pega que coque que contagia que coque que eso tiene enfermedad que se la pasa con mi minta mira mi casa minta mira mi casa grande minta po pasa más tempo con esta dificultad esta llora llora mientras corre bay de cueva de otro leproso de la y la 30 de cueva y ahora mire en sac haba paso una altura experiencia mes un cos y cuando arriba su cas cuando arriba su muevo está escena en cu tim su casaco su yung nunca más se pomira nan y casado con mis abis a tu rende que tiene enfermedad una parte que sale para comprar comida tiran piedra grita duro leproso imundo sushi camina para hende alaleo tiran piedra un maldición no tiene lepra entonces el problema está como no procura lepra esta enfermedad incurrable bota condena bota llora para siempre que fa fel es enfermedad que está y hombre tiene lepra y mismo costan tiene otro hombre también cae después que hace 100 cosas malo corta acción malo y cae y dalle su lomba formal ahora que dalle te arriba entonces el hombre te afecta con impomove su manan impomove su píanan era paralítico y no comiense a condenar ese también de dios mamila pasó base y costan hay problema con bota aquí no dos enfermedades antiguo ahora no paralítico no sabe si acorda dos artistas de tu regreso de manera paralítico lo sacro de pegar aquí no solución bota can nunca más yo hombre aquí sentado en cueva desesperado escuchando lloramiento mirando con esta va y vira dice aquí di con sombra ahora bad dren está en estado bota tuntik tem pán ahí no por reconocer pero bota mira cara de gente está sac bota mira esun que no tiene orrea más bota mira hueso comiense salir y su pía pero siente su sistema nervioso atrofia siente siente y pón camando en candela con cos sin su manto completamente desfigurada bota mira que bota en bota bay y bota den not in doctor no importase de harvard o de quadra graduata e no por sac abu for de problema aquí le prata representa problema y dificultad no con ningun hende no por salvabu de jé sin embargo el hombre aquí para suelto atende de jesús den el tempo de jesús me avisa solamente dios nan por asana hende of hombre nan santo por asana hende de enfermedad de manera lepra ok entonces para demostrar como tiene habilidad de sana enfermedad y ahora jesús también en él con situación que tengo prueba que me meramente carpinter no no Dios riva tus cosas creador de sel y ter pero viene carne viene gente vive mi mén de vos nan y va vim con mensaje especial de el reino que lo me establece que no tiene cosas aquí más pero porque remi me tengo que mostrar que tengo poder para sanar para restaurar y resolver tus problemas con humanos no te pegar con de la mi visado vos aquí te crey de Cristo Cristo a demostrar que por mordo no importa que especialista no importa que experto está en genética no importa que morto el que murió o pastor no por papia y canta y grita y papia de lengua y no polante el problema no fa fe de humanidad Cristo aproba y ahora y que por hand el cuando Dios se va tur cos Jesús es el Mesías se se es sana lo es cura entonces donde es elemento en el tiempo de Jesús Dios danzó para san enfermedad de verdad y mayoría enfermedad que excluía la ley por la comunidad de gente es un que tiene lepras pero es la salud fue comunidad de gente es un que es paralítico desde Dios 30 no yo no por 30 es enfermedad desde Dios está en el malo no está en tendencia de que no 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 de pica no de verdad pero Cristo demostra con esta de búsqueda de pecador contrario fue lo que Cristo que ahora que amable de Jesús con Señor de como Dios que no está me diciendo Dios que no 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 y y y pero ahora que el hombre que está ten en cueva que tende de Jesús la mi sabo que Jesús está así no diferencia porque es lo que te atende. Es lo que te salga. Si te pones aquí, si te quieras, si te quieras, si te say no, no, no. Ayayayay, mi saca de aquí, mi cabrera, mi esperanza. Ahora te salgo y voy a llorar de una piedra como una marcha formal. Te voy a llorar de una piedra. Después te pones una grita, un leproso. No te lo llegas a Cristo. Cristo te dio multitud. me sabe cómo se llega. Y la cae de otro trozo. Pero un costo me dice, ¡Voy! Y la otra te dice, ¿qué voy intentando? Si no intentan, ¿me está quedando aquí? ¿Me está pegando? La otra te dice, ¡No, voy! Y la bola cae sin la trozo. ¡Qué temporada difícil! Jesús a Word me está adonando, Jesús está a predicar, es la papia de su reino, pero me se demostraron también que su reino, con su reino, está limpio de enfermedad y dolor, y abandonar. Mientras que el hombre está dudando y está pensando que nada, Cristo está a predicar. Y me está la prueba con este Mesías. Dónde cura a gente, Jesús me está la demostración y da una tan benificación donde la verdad va a la gente en su vida. El hombre está decidido cómo está bien. No, 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 si yo tengo una decisión para tomar, para Cristo tomar. Es no de nosotros, que está de Cristo, que cambia la vida y comienza a obedecer a Jesús incondicionalmente tomar. Hace revivamente, refrescamente, que es un que marca el día que lo va a cambiar para siempre. La vida va a estar otra forma de lo que estaba para mí. La vida va a poner fin en la vida, para mí. La vida va a dar para mí. El hombre está decidido, Kiko, está stop detente de llegar a un pecador y leproso. Está stop detente de la gente. Mientras, vos no, si stop detente, amigo, no conocí, 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 no conocí. Vos te quedan con lepras, murí con lepras, quedan pegados, que tú vas. Pero el hombre que te dice, no conocí, está stop detente de la gente que no conocí, en la cueva. Está stop detente de otro pecador que no conocí. Oh, verdad, no tiene experiencia, pero me está stop un fe, talanda, y no conocí, me está, Pai, está salí fuera de la cueva y está comienza a caer y mientras está caer está sintiendo dolor, está vaca su culpa, está tratando a pecar, para no vaca, para el pie de la cueva, para el menudo que llega, está caer, 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 está suelto, ah, aflaña para Dios, está mirando la multitud, está con Cristo, está comienza a caer y mientras está comienza a caer y viene, un hombre está dando un grito, ahora que no le dan un grito, no está dreig, mira el hombre deforma, acaba, viniendo a caer Jesús, está un leproso, el discípulo no tiene pluma inspirada, está con el palo, comienza a guayepen, llega adelante, guayepen, no llega adelante, el hombre está sigue cana, el hombre está 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 comienza a correr, me esprome, con ningún pie de aquí, y el hombre corre, corre, llega adelante, Jesús, no se está inclinado, ahora llega Jesús, se te dice Jesús, si vos que, vos por así, mi limpi, vamos a mirar la palabra, si vos que, vos sabés cuánto gente, en forma, te piensas, me es un cosa, si Dios que, lo he hacido para mí, si vos que, para su hombre, apinta, no un Dios duro, apinta, no un Dios malo, apinta, no un Dios, un Dios, un Dios, si vos pecas, Dios un quebo, el limpi, no un Dios que, el bono, no un Dios que, está en good and regular, está en Dios que, vos pinta más iglesia, vos tengo, vais para atrás, vais a entender, en cierta religión, hasta te para atrás, para sombra, vos tú un pecador, Dios, no quebo, entonces el hombre, atlanta, que concepto, vos piendes, tengo Dios un que, entonces la tierra, delante de Jesús, y dice Jesús, si vos que, Jesús, di mi que, mi que, sea, limpi, y ahora, la multitud, está corriendo, adelante, para el agua, que con ellos, para su mensaje, es extraordinario, más de 400, teólogos, entre 400, para 800 años, a pasar, sin un leproso, guardo, limpiar, anda corriendo, para el agua, y anda mira, y manda un hombre, con deformación, comienza a derecha, anda comienza a mirar, y manda a derecha, anda mira, y manda a derecha, y arriba, y vamos a abrir, para huax, y rir, y mira, con la mano, y anda, y anda, y anda comienza a huax, su pie, su pie, también, a derecha, con un spiel, para huax, su cara, y mira, su cara, y mira, todo lo que es, es la vida, limpia, está completamente restaurada, y para correr, y para ir, y para ir, y para abrazar, su casa, y para abrazar, su iu, y para decir, si, señora, si, es para mí, señor, me va a recuperar, desde el tiempo, el otro semente dice, voy a ser sacerdote, para no ver, voy a ser sacerdote, Jesús dice, voy a ser sacerdote, una ofrenda correspondiente, y voy a ir, vamos a correr, voy a ser sacerdote, y no te declaro, limpio, y voy a ir, back, que experiencia, extraordinaria, Jesús, está así, que el hombre, y para mi, se ha visto, back, su panera, que sandalia, en la noche, que tiene que ver, y para ir, back, y para recuperar, y para ir, back, en su casa, y para ir, back, trapo, y para corregir, y para, no te mando, Dios, no te está contra mí, mando, Dios, para ir, para la sombra, a la boca, y para recuperar, completamente, esa es la nana, mi, es testimonio, extraordinario, te enviar, voy a querer, con cosas malas, pasar con cosas malas, pero voy a vivir, testimonio, extraordinario, tú lees, que voy a ir, y para ir, leproso, pero voy a ir, limpio, y por conta, de Dios, su gracia, y Dios, su poder, el leproso, te guardo, restaurar, y por, back, de la comunidad, de la comunidad, manera, y por, y por, y por, y por, tiene un plan, especial, con cada, que te permite, ciertas cosas, de la vida, La leprosa significación del limpiamento de la lepra aquí es algo más especial como el paraceto de un rato en la noche. La enfermedad de la lepra. Después de aquí, la gente dice que está en el capítulo y en el versículo. No, 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 no. Marcos capítulo 1 versículo 40, 10 leprosos han venido, andan grita Jesús a Dios, Señor, Jesús ha dice, y mostramos a este sacerdote diez lepros y diez lepros mientras 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 obedece mientras mientras va yendo arriba mandato de Jesús iglesia mientras restaurar completamente cura total mi romana cristiana escuchami bon y también nos sigamos online si bo no sal for de cueva si bo queda sinta turdía y pensa co en nota pasa nunca lo voy experienciar esa nasión espiritual si el hombre aquí lo queda sinta aden cueva quiere lo que es hende nanta bisele y no va atrás de su deseo personal y su concepto que Dios me adone deseo de que sale y ahora tiene deseo de que sale Dios pone en bo si no obedece en su corazón me dice no mira que cueva que me busca cristo mi mes le queda leproso murió pero dor con kiko dor con el sale ahora sale el mundo ahora dice tu me decisión es cristiano me dice stop que practican aquí me hace revivamento que es corta hace diferencia me está fiel en adelante es una decisión y lo guardo sana y lo mira es gran intervención de nos señor jesucristo enfermedad de lepros eso la gente de comunidad enfermedad de lepros implica morto seguro algo incurable no por escapa solamente dios no puede escapar gente de morto es la nificación de lepros me dice mi sabe nificación de lepros dice aquí enfermedad de lepros implica morto seguro incurable 2 capítulo 5 versículo 7 voy a notar que ahora que una manta dice que el rey me permito que me criaron que tengo un endo en Israel que me san mi lepros 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 el rey tende y lesa dos reyes en capítulo 5 versículo 7 esta dice ahora el rey de Israel lepros 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 El Señor está aquí, en mi lado. La Biblia es impresionante en el tiempo con la enfermedad del dedo de Dios, el castigo. Hay gente, hay gente que tiene problemas, tiene dificultades, y hay gente que dice, voy a picar, pese a poner un poco aquí. Lepra está representada en cuatro lugares, algo que está comiendo, poco a poco. Mientras que picar está degradado, poco a poco. Mientras más un año que leo fue Cristo, más poco a poco, más estábamos atrás, más estábamos atrás, más estábamos atrás. Lepra está así, picada, cada vez más, más tanto, más común, más ralón, pero ahora el Cristo dice, el Cristo está sano de lepra. Dios, está para indicar un cosco, Dios quiere restaurar, rende su relación con él. Dios quiere, para que nadie haya un relación con él y también, Dios quiere para que nadie haya un relación con su comunidad. Dios quiere para que más que más que más, para que más que más que más, para que más que más que más que más, ok, es santificándose, Dios quiere intervención. Y ahora que el Señor sana de la lepra, Dios quiera restaurar las relaciones de otra gente. Dios quiera restaurar las relaciones con él y también con la otra gente. ¿Sabes qué se significa? Dios quiera restaurar las relaciones con él y también con la otra gente. Dios quiera restaurar las relaciones con él y también con la otra gente. Dios quiera estar en coordinación con la iglesia. El momento en que Jesús dice que va y muestra a los sacerdotes. La iglesia no va a tirar un bando tampoco. Dios tiene atención con la iglesia. Dios tiene atención con su iglesia. Dios tiene atención con su iglesia. Dios está en enemigo de la iglesia. Dios está estableciendo la iglesia. Dios trabaja con la iglesia. Entonces ahora la iglesia hace como Dios está pasando de un bando salvado y ayudado y bendicionado. O sea, cuando veamos a mí la iglesia dice, no. Cuando veamos a la iglesia, sí, Kiko. Cuando veamos a la iglesia, me está mordiendo gente. ¿Qué dice que Dios está pasando de un bando salvado al gente? Dios está pasando de un bando y ayudado a la iglesia. Así que la organización tiene un cierto asunto para cumplir con él y también nos favorecer a tu gente. Entonces hay gente que está de dolor. Dios está pasando de un bando. Dios está pasando de un bando, los líderes están tratando mal. Digo, yo estoy hablando de un líder que ha fallado y está fallando. para mostrarles que la gente va a hacer el cubo. La gente va a cumplir. Así es cierto que no con la iglesia está practicando. Pero Dios quiere que va a estar ahora tratando a mí, me está directamente al cubo. Entonces ahora vamos a establecer que vamos a salir para siempre. Vamos a condenar Dios en el cubo. Dios ahora va a restaurar el hombre para demostrar que está con él. Así es también Dios está restableciendo. Jesús, su acción también le sugerió también que no tiene pica, no tiene enfermedad, no tiene dolor que Cristo no puede handle. No tiene un cojo como por así, como está bien y está diciendo con el ave. Que el ángel de Jesús no puede manejar. Que el curamiento de enfermedades se debe establecer que es por toda enfermedad. Hay una variedad enorme que Jesús se cumple con él. Jesús se sanó que van a gente que está ciego. Jesús se muda. No importa quién es paralítico. No importa quién es paralítico. Jesús se sanó. Para Jesús establecer que no tiene pica. ¿Qué es el problema? ¿Qué es la dificultad? ¿Qué no sabe Dios que está diciendo con él? ¿Qué es lo que está diciendo con él? Jesús quiere que va a estar por él. Su acción, su mensaje está por él con absolutamente turcos. Jesús estaba aquí para gozar también que en su reino no tiene más enfermedad. El reino que te va a vivir con él aquí. Cualquier sufrimiento, dolor, maldito, como por ti hay. Nunca más lo voy a experienciar en el reino que Jesús tiene. El mensaje de Jesús tras de la realización de un milagro aquí estaba de esa aquí. El mensaje de Jesús estaba de esta. Ahora el Mesías viene de la de la el gran poder y gloria y lo sana de tu enfermedad y lo limpia de tu cosas y lo restaurar tu relación y lo perdonamos Jesús ahora que viva de Dios lo goza de sanación lo limpia lo restaurar gente de tu enfermedad para siempre esta cura verdad pero su planta ahora que viene de la nubia de cielo ahora que establece su reino aquí esta cura con tu enfermedad para siempre y paralítico tiene dos incidentes un paralítico que no atende Jesús a predicar y pide a su amigo de la judía para su empolga ay me dejé a mi amor y abise a mi amor y la dolor de su pica esta situación esta y llora con su amigo dice que no puedo aguantar más tristeza y no ponerte en la cama y no carguer en la cuarta ahora que llegué me dijo que no puedo drenar ningún camino de la pluma inspirada ahora que intenta la vuelta no es egoísta ahora que intenta la vuelta no es nunca alabas minta perdón mi lugar escuchando el maestro minta perdón mi lugar minta perdón mi lugar sorry dispensas por ser mi más tripán ¿verdad? no es lo que pasa si pero está bien malo no es lo que pasa eso es la idea de Dios no no es lo que pasa mire aquí el amigo dice bueno no está subida nada aquí bra edad y nada sac en rombro que giro guante 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 slow y mientras eso está papi eso está así tap stop mientras se cama está bien poco poco abajo poco poco abajo y te par y tú tienes pendiente y te pica para delante Jesús Jesús está cana bin Jesús te viscele Jesús te pone man riba che mishikune Jesús te viscele bo picanang tapordona bo picanang tapordona Jesús te comisa wak Jesús te comisa wak ron y nambu te mirar otra característica de Jesús Jesús te comisa wak ron y te mirar sacerdote que fariseo namb namb comisa pensa den namb be a namb comisa pensa den an cura son namb comisa pensa namb 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 enorme dios so por pordona pica no aquí si el pasa pordona pica eso mire cos ron mire ¿Qué es lo que se dice, Romano? El caso de la iglesia es un caso de las iglesias. Primero, la investigación es un caso de las iglesias que se realizan en el milagro. Entonces, la investigación es un caso de las iglesias que tienen un costo de la iglesia, que se paga a la gente, para la gente que tiene que ir a la gente, con un coche, y a ellos 5, y a ellos así, y a ellos el nombre de ellos, y a ellos la gente que quiere decir, y a ellos la gente que quiere ir a la gente, y a ellos la gente que quiere ir a la gente, y a esas investigaciones, y a descubrir esto. En el final, a veces, Dios es solo por eso, porque la verdad. Entonces, todo eso es lo que lo haces, de verdad. Bueno, Jesús es ahora en el trabajo del pueblo. Entonces, es un gran caso de los paralíticos aquí, como el paralítico de Bethesda, son de Bethesda también de los 38 años, o algo así, de los paralíticos. Si tienes una nota buena, la gente que se conoce como paralítico, vamos discutir aquí, ahora que Jesús está en un milagro. ¿Cuántas personas comenzaron aquí? No miran nunca. No miran cuánto tiempo, no sé qué pasa, no sé qué es paralítico, por mucho tiempo miran, debido a la falta de movimiento, pero no es seco, no miran más, no miran el hombre, en la vida, debido a la falta de movimiento, el hombre perde la masa muscular, no miran prácticamente todo. porque, ¿cuál es? Ahora, ahora es el sacerdote, ahora es el sacerdote, que se le da ayer. Para que se le da ayer, como es el Señor, la verdad, es fácil decir, Picar por donde está fácil. Me voy a picar, picar por donde está. Pero vosotros, ¿cómo se provará que picar por donde está? Si me pico, picar por donde está, ¿cómo se provará? La palabra básica, ¿cómo? Picar por donde está. No me diga serio. No me importa si tú andas. O vosotros, ¿cómo se provará? ¿Cómo se provará? ¿No es verdad? ¿Cómo se provará que picar por donde está? ¿Vale? No te digo, ¿y qué? No te digo que no te ayudan a gente, que no hay poder para perdonar a la iglesia, esto debe ser la cosa más difícil. Algo de decirle... ¡Lanta Ikana! Y ahora, y ahora, ¿cuál es la sección? El sacerdote de la cultura de los fariseos, la cultura de las escenas de las escenas y la gente, ¿cuál es el tiempo malo? ¿No? Me dice que no te dices, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el nombre de los chines? ¿Cuál es el tiempo malo? Y si tú no se va, un chiepito. Ahora que vamos a donde pasa, ahora que vamos a sentir mi piel. Y vamos a tener el reto en el n core. Ahora que se va a sentir el músculo de pie, y se va a sentir mi piel, y pide a sentir mi piel, que se va a sentir la masa muscular en el cuerpo. ¿En qué confía en él? Es decir, ahora que pone pie para abajo, y pie hasta aguanta, es decir, es otro, y te aguanta, algo normal que es broken, y tengo que ir a terapia, pero ahora con Cristo así es para, vos no tengo que ir a terapia, 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 ah, esta lanta, pasó a Cristo, den su milagro, tú eres terapia, no tienes nada, tú eres terapia, de luna larga, vas a ir a cara, hasta den el milagro, de Cristo, el amor de la lanta, el amor de la tierra, esta es su cama, y esta es con esa cana, y no tienes que presenciar, el milagro espectacular, de un Cristo, de Dios, arriba a tu cospa, de una gente, de una gente, de una confianza, y por gente, de una dificultad, y por gente, de una dolor, el paralítico, representa, gente estagnada, en vida, ah, si vos tomas nota, bueno, gente, 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 hay que pegar, un camino, nada, no está bien, tú, lo que vas a hacer, es que hay que pegar, bueno, para salir a fuego, ahora, el paralítico, bueno, para progresar, bueno, para mover, bueno, para estar independiente, bueno, tengo que depender de gente, que tú vas a ir a paralítico, bueno, tengo que depender de gente, el proceso también, tengo que depender de gente, pero Jesús, ahora que intervenir, es que hace milagro, para vivir independiente, ahora, bueno, para cana, bueno, para mofe, bueno, para hacer todas las cosas, bueno, para buyback de la comunidad, y que restauramos completamente, lo que me gusta, no, no, en más tanto tiempo, no, tengo que dejar, me parto, para compartir con más, un tiki, mañana y también, otra mañana, y ya sabrá, que me tenga, un león, de algún día, relato, de lo que me gusta, eso es ahora que es paralítico, cuando me dice, ahora que es un señor, eso es lo que dice, eso es lo que dice, que está quedando bastante rato, nunca, eso es lo que dice, 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 cuando el agua mueve, si está creciendo, el agua mueve, si te hace un 병alo, eso es para nosotros, lo que está sano, entonces yo estaba a verlo, eso estaba a puderse, lo que dijo es aquí, ahora que el agua mueve, como en la parte de atrás, Otro hende va a ir adelante Ahora que agua mueve Como que va a ir adelante Otro hende va a ir adelante ¿Vale? ¿Sabes cuánto hende tiene agua? Que no nos va a progresar Ahora agua mueve No está en adelante Entonces si bota esta víctima En toda la vida Ahora que agua mueve Hende va a ir adelante Hende va a ir adelante Hende va a ir adelante Ahora va a ir adelante Si bota esta víctima De hende va a ir adelante Siempre hay un ¿Sabes cuánto hende tiene para ir adelante? En la iglesia Hora con milagres Con los grandes pasan Siempre hay otra ¿Cuánto henden me dice Me quepa un cos bon Pasa cummi Me quepa algo bon Pasa cummi es paralítico, eso se dice Jesús indicando el poder grande de nuestro Señor Jesucristo el mensaje es verdad Cristo lo hace es gran milagro es verdad es gran milagro y ahora me voy a terminar pero primero que me voy a terminar me voy a contestar alguna pregunta que alguien está haciendo Jesús ¿qué era así? ¿cuál? es que sanarnos y es que mantenernos fuera de problemas y que resolver los problemas estructuralmente dor de no solamente sanarnos físicamente y que sanarnos también espiritualmente Jesús aduza el tiempo enseñando más que ella sana para para es que no no si hay información para que sana 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 pero no no así con vida salud Entonces Jesús enseñó lo que comer, lo que beber para vivir la salud. ¿Y qué? Para salir y salir. Cada vez me busco milagres. Cada vez me busco milagres. No, Dios que me sabe, no beber alcohol, por ejemplo, para morir no quedarse, no una cigarra, para el pulmón quedarse ok. No comer suficiente. No comer suco para beber sangre, porque cada vez hay enfermedad. No comer carne con arroz, una cantidad de cosas, para morir con un virus grande, porque hay colesterol alto. Dios también. Lo que les recomiendan a los señores, que la Biblia comenta para que la gente sea bien, y la gente sea bien. Y si no hay gente, para que no se vea mal. Él dice que la gente tiene un par de leyes, y dice que no obedecen a la salud. Como la gente tiene una enfermedad, que no hay enfermedad, que no hay enfermedad, que no hay que tener que tener un milagre. ¿Vale? Dios que no está con vida salud. Dios está aquí. Es un mensaje que puede restaurar la gente completamente. Puede restaurarlo físicamente. Puede restaurarlo también. Espiritualmente. Pueden decirle lo que está malo. Pueden decirle lo que está bueno. Pueden decirle lo que está bien. Pueden decirle lo que está correcto. Y por eso. El hombre dice seguro que no hay gente de vista sin que el pastor, pero un par de leyes está en milagre, ante otro no. ¿De cómo? Si vos tomas una nota, no está tu reyes de Cristo a cura en su día, no tampoco. Está pensando ahí, mira, tu reyes de tu guardo cura. Ni más que cuánto religión que viene a predicar, no puede sanar tu enfermedad. Si no sana un mes. Para eso, Cristo tampoco no va a sanar tu enfermedad. La idea está para dar un mensaje con un amistad sanador. De mi reino lo no tiene enfermedad. Quiere mi y quiere mi mensaje. Escoge para mi reino. Vos te viva 30, 80, 70 años aquí. Pero escoge para mi reino. Camina lo no tiene enfermedad. Camina lo no tiene dolor más. Es seita. Es esencia de vida y espiritualidad. Para vos coge mi reino. Nota tu reyes de locura de que te andan aquí. Si Jesús me se sana, tu rende el reino. No te mette bien. Allora. Si Jesús sana, tu rende el reino. No te mette bien. Nota ahora y promesas. Si no ahora que bien que establece su reino. I revelación ponía así de aquí. 21, versículo 4. Isaías 33, versículo 24. Escoge para mi reino. Escoge para mi reino. Para mi reino. Si Jesús sana, tu rende el reino. Para mi reino. En aquí. No puedas creci Wró para mi bebe. Para mi reino. Te mette bien. Mere calidad de vida. Hay cualquier manera. Y cualquier manera. No. Así esto, con un sí y al otro no. Haganidolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele el amor como el tiempo acaba, Pablo está realizando un milagro, pero en este sentido está con un problema de zumbia dentro de su carne, el Señor sabe, este es el malán, tú mucho fue muerto, perdí un zumbia dentro de su carne, Dios dime gracias a suficientemente Pablo. Y con Dios te sanas, un sí y otro no, Pablo te guarda un morde para un colebra, así aquí, colebra súper venenoso, queda sano, sano, sin ningún síntoma. Pero este mes un Pablo después está muriendo con una capa de su cabeza, le digo un sí y un no. Pasó un mensaje, este motivo. Mientras Dios tiene una misión con la vida, mientras es una misión que no cumple, no te muere, no te guarda nada, no importa quién lo dice, Dios te interviene si te pide, si te pide Dios te interviene. Pasó un mensaje, tiene una misión con la vida, pero hay gente que Dios, su misión acaba arriba a la parte de la tierra. Cuando ya está clara para Dios, es por 30, hay gente que Dios, hay gente que, 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 hay gente que recupera más, hay gente que, hay gente que fallece. ¿Entonces se pide Dios y perdona? Si, hay gente que descanso, hay gente que menos para morir, ¿por qué? No cambia nunca, Dios lece al corazón y el pensamiento de él. Eso es lo que tiene un cuello. di con alguno si mientras di con alguno si no se mire de ingles Dios es sano pero otro no di con esta sana esta clapa drenta esta clapa salva Dios a mi la suficiente esta cualificada check mark la que drenta y puede descansar de mi pero es un co ainda falta un co Dios te clara con el Dios tiene un misión con el colegio de amor de di con colegio de amor de Pablo si hay una palabra de aquí me predica Dios te escapé hay ese motivo para cual te enviamos te miras a un camino y otro de mi reino lo notin enfermo en Jesús que para nosotros comprender es señal y el Mesías que es justa Dios triba turcos es señal y el Mesías está que es la sana enfermedad y Cristo ahora esta sana enfermedad y de una manera la prueba con mi por sanado mi restaurado mi por salvado si salió de la cueva lo me donó un lugar de mi reino salió de la cueva bien mi no No te dicen, no voy. Pero te dicen, tengo una chance aquí con Cristo Jesús. Tengo una chance aquí. Tengo una chance aquí. Y ahora que tengo, está en esa nación espectacular. Turcos que la perda en Bolivia. Y para ir a casa, tengo una corredredad en su brazo, en el brazo, y en el casado. Tengo una llora y una vida. Tengo una buena chance. Tengo una chance. Con Jesús. Tengo una buena idea. Tengo una buena idea. Tengo una pantalla. Si usted estudia la Biblia sistemática, el refrescamiento espiritual que está hablando, consciente de él. Usted estudia la Biblia, usted estudia la Biblia sistemática, manda un app. Nosotros estamos haciendo app. Estamos sumamente contentos. Nosotros vamos a mandar y hacer. Nosotros vamos a mandar el app. También, lamentablemente, nosotros estamos quedando todos los días, en la noche, haciendo oración, pero nos abrían. Y nos vamos a mandar con el flow para nosotros. Y no hay un teléfono. No hay un teléfono. No hay un teléfono. Para nosotros para nosotros hacer oración. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay un teléfono. Eso espera. Cuando esto va a llegar, nos va a lograr. Y si tiene gente que dice vosotros aquí, que acepta Jesús como mi salvador, manda un mensaje también un app para nosotros. Que Dios den su gracia por bendicionarnos y por acompañarnos con mi oración. Buenas noches. Pablo. Gracias por ver el video. 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 más interesante y más grande. Si tienes un poco que te gusta, te dirás, ¿qué? El papá te dice. No se ve el papá, te dirás que es viernes. Ok? Cuando es viernes, vamos a celebrar. Vamos a celebrar el viernes. Ahora mira el quiche, el baile. Tiene que estar grande el viernes. Pero es viernes. Si no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Si se muestra. Es solo está guardado para el guacho. No te pierdas en el pasado, no me importa que te pierdas de un guacho. Ahora voy a comer guacho porque comer el guacho es bueno. No te pierdas. No te pierdas. Luego la vamos a tomar la cabeza, sino que hay una palabra de oración. Eterno Señor. Eterno Señor. Eterno Señor. Eterno Señor.